¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, chicos, 15 de... Ahí tenemos a los chicos que han encontrado uno y están rastreando la zona ¡15 de junio! Los murguleros siempre algo caen El primer huevecito Mira, mira, mira qué huevote ¡Qué guapo, tío! ¡Hola, qué guapo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Hazme vídeo, anda! Escúchame ¡Ey! Bueno, eh, espérate ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha dicho? ¡Que esté el ojo del Ilse! ¡Qué cabrón, Guillermo, tío! ¡Qué guapo, tío! Yo pensaba que era un cepo, tío ¡Déjalo otra vez ahí! ¡Aparca el coche! ¡Abel! ¡Abel! ¡Aparca el coche! ¡Venga, aquí está! ¡Venga, aquí está! Aquí estamos, ¡ dünyuuito! ¡Aquí está, vente pa'cá, Linnu! ¡Qué día es hoy, Joselico? ¡Vhai! Mira, aquí lo tenéis Mirad, a ver si se ve ¡15 de junio! ¡15 de junio de 2019! Las 34 Aquí con el abelico ¡Linnu! Aquí estamos y mira, lo voy a ir acercando como puedo, porque voy con la cámara al revés. Y fresco, ¿eh, tío? Mira, vete. Está reventada, tío. Toma, mira para él. A mí sí se coloca. Vamos a arrancarlo, para que lo veáis. Venga, venga, venga. Mira, 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 mira. Sí, señor, sí, señor. Como lo colguemos hoy... No, 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 no. Encontrada por Villoculé. Es Javi Longo aquí. ¿Qué, Javi? Amargado porque nos grabamos bien, ¿no? Bueno, el huevo comprado en la boquería. El José Luis. Aquí el Doppi con las trufas hemos pillado ahí haciéndose unas tostadas. Mira, mira. Míralo, 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 míralo. Me ando con las patas levantadas y todo. Ahora sí, tírame la navaja ahí. Y unas trufitas que hemos cogido. Las trufitas. Estas son de grilloculé. Las he limpiado ahora mismo. Vaya napea tengo, nene. Ahora. ¿Qué grabaste? El selfie. ¡Oh! Estoy grabando aquí. Acá. ¿Cómo huele, tío? Así está grabando el selfie. ¿Y por qué no le da la vuelta? Porque así vemos lo que estamos grabando. Claro. Estas están flipando. Estas están flipando. Déjalo que se flipen. Yo voy a ir a rabiar ahí. A ver. A ver. Aquí a lo grande, si no. No, el mío no. A una es solo con aceite y la trufita, ¿no? Aceite, sal y pimienta. Pero aceite, sal y pimienta. Pero aceite, sal y pimienta. Con aceite que sea bueno. ¿Entendés? ¿Sabes? La pintura. Puede bien. ¿Cómo huele esto, chaval? Pero es que no. Aquí no se puede comprar palo porque no hay palo. ¡Uh! 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 Huele, huele que flipa. ¡Guau! Sí. Pero que todos, ¿ves? El de él, dice que es de Galicia ahí. ¿Viste? ¿Viste? Viste, no coge. Ah, es el Xavi. Ah, es el Xavi. Es justo coge el polio de mí. En el culo de mí. Mira, mira. Mira los... Encima murguleros con vía en ese día. Sí. Este me equivoqué. Este me equivoqué. Eh... ¡Hala, nene! ¡Madre de Dios! ¿Pero huele? No, no. Ya está, joder. Encima Xavi con B alta. Tío, pero ¿dónde vas con tanto bicho? ¿Qué? ¿Es vasco o qué? No sé. ¡Eh! Pues se ha rayado la gorda. ¡No jodas! La gorda a tope. Se ha cargado la gorda. La gorda hay que gastarla rápido, si no se reseca. Mira, mira, mira la bandeja. Levanta la bandeja. ¡Eh! ¡Eh! Levanta la bandeja que te vea. Mira, mira, mira. Ahora, ahora. ¡Eh! ¡Joder, mira! Mira, mira. Todo de trufa. ¡Eh! 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 Esto es para dar por favor. Eso cierra lo llato. ¿El vino? ¡Venga! Mira, tiene que agarrar el aceite ahí. ¡Ahí por todos lados! ¿Tienes partiendo que...? ¿Qué? Jesús, reparto el vino. Venga. Vamos a darle la calza, tío. Ahora he echado, ¿no? He echado abajo y ahora por encima. Mira, la nevera, tío, que esto acá hay gente. ¡Venga, gente! esto que lo movemos ya y vamos a poner la nevera dame cual no le echen mucho dame que te lo meto todo ahí yo sé como lo digo está ardiendo eso por abajo eso que más jose nada yo las trufas las 10 veces de la nevera ya a ver no a ver la tuya bueno chicos aquí en la montaña aquí con la trupe yo no lo sé mira lo que se acaba de cascar este lo digo yo el jose no hay zeta pero hay trufas con trufas en el bote del don piton y bueno te la han cogido esto es lo mejor esto es lo mejor mira que puta acaba así yo grabando aquí estas trazas tío que lo lleváis no eso que va quedate ahora hacemos otra claro otra de esto que hay sobraba ahí 4 o 5 yo lo voy a meter en la nevera va bueno va venga espera espera los botes vuestros que quedan con la solana mierda si o sea luís que los guardo en la nevera ¿vale? toma si si el otro bote el de Javi también del mayo el mío está guardado ya vale pues del Xavi viene gente Xavi has parado ya la tu cámara no es un avión no es un avión bueno como aún no ha parado pues seguimos aquí no es súper cómodo si pasaron a la romería flipas venga venimos aquí y brindamos aquí eso corta luego y ya lo en trozos ¿no Xavi? claro eso porque lleva 3 horas aquí grabando bueno esto ole 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 Javi vente venga por nosotros la próxima para arriba tranquilo Javi que tengo un regalo para ti también no te preocupes es una polla muy gorda arriba abajo para el centro para el centro venga está picao no se te ve está picao hola tío hola por muchos años juntos bueno chichini teníamos que haber grabado se lo ha currado José Lico se lo ha currado pero currado esto es el de venga va venga vamos a pillar venga espera voy a borrar ya voy a borrar ahí parando si parando no te gusta el otro porque no te gusta vamos chicos aquí como siempre aquí en la montaña aquí con la trupe yo no lo sé mira lo que se acaba de cascar el esto lo digo yo el José madre no hay zeta pero hay trufas nene con trufas en el bote del don pito y bueno te la han cogido esto es lo mejor esto es lo mejor ¿dónde está? esto es lo mejor mira que foto acaba de hacer yo grabando aquí esto es lo mejor pero que va venga poste transparente pero se ocurra el pavo pero a ver a ver a ver que será que será que será un poético es súper pequeño huele tienes que enseñar a hacer esto bueno ya hemos de empezar la tarde cortando rosulitas ya listo uy esto no me ha dejado bueno no aquí hay otra bueno aquí y bueno por favor Y ya tenemos que quedar La mirando a mirando Voy a traer una bonita A otra Esta tambien es mi coche Esta de colilla No quiere que la guiamos No, no hay que ver A ver si me voy a traer A ver si me voy a traer Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y la otra aquí El bultito este ¿Ves? Y aquí Mira la flor Están aquí en este rincón Ahora la he perdido No, no la he perdido Aquí está la direnchen A ver si tenemos más suerte Tiene menos gusano que la otra vez Porque Pero cargadita no es proteína Mira Fue evidente A ver que me ha llamado Jabilongo A ver, vamos a ver Míralo, ahí está rebuscando Míralo 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 Qué guapa esa Míralo Esa es verdad, verdad Esa ya se Míralo Al saco Toma ya Vamos Bueno, hay menos que el otro día Se ve que es la última lluvia Míralo No ha pegado La piedadita Míralo 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 Bueno, esta mañana hemos ido por huevos Y mira, 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 mira Todo el equipo al completo Espérate, aguanta, aguanta Todo el equipo al completo Y hemos encontrado uno solo Y ya saliendo del bosquecito encantado Mira, señores Mira, mira Mira qué curvatura ha hecho la cabrona Mira qué cosa más bonita Mira Está escondida entre la hiedra ahí Mira Mira Míralo 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 Tampoco ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!